En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz Y tu aliento a los planetas forma a Dios Si los cielos te adoran, yo también Puedo ver tu corazón en la creación Las estrellas son señales de tu amor Si la tierra te alaba, yo también Dios te promesas, tu palabra es fiel Tus dichos permanecerán Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia Siempre tu voz seguirán Con solo hablar Le diste vida a todo alrededor Creaste cada especie en su esplendor Si ellos muestran quien tú eres, yo también Puedo ver tu corazón en la creación Cada amanecer, un lienzo de tu amor Si los cielos te obedecen, yo también Yo también Yo también Yo también Yo también Si los cielos te alaban, yo también Si los montes se arrodillan, yo también Si los mares se someten, yo también Y si todo fue creado para ti, yo también Si los vientos te obedecen, yo también Si las rocas te adoran, yo también Y si aún me queda mucho que expresar Un millió de veces volver a cantar Ooh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.